www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Jefatura Provincial de la Dinapén de la Azuay, en coordinación con la Policía Judicial, ejecutó una orden de detención con fines investigativos en contra de un ciudadano de 49 años de edad. Esto en razón que al ciudadano se le acusa de haber cometido un delito de violación a su hija, hija biológica en este caso. En tal razón se realizó operaciones investigativas de recolección de información con el fin de ubicar al ciudadano, el mismo que fue ubicado en el sector de Yanuncay por Coral Centro, al mismo que fue puesto a órdenes de la autoridad competente, quien en la audiencia determinó la prisión preventiva para este ciudadano y el inicio de instrucción fiscal por 90 días. Aquí en Fiscalía, en base a los elementos de convicción que se han recopilado durante la investigación previa, después de haber ejecutado una orden de detención con fines investigativos, se le formuló cargos por ser presunto autor de un delito de violación. En dicha audiencia, Fiscalía solicitó al señor juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Catón Girón que emita una orden de prisión preventiva en contra del procesado. Efectivamente, el señor juez acogiendo la petición de Fiscalía, como también analizando el expediente fiscal y al revisar los elementos de convicción que constaban en el mismo, accedió y emitió la orden de prisión preventiva en contra del ciudadano que ha sido procesado en esta audiencia. Durante la investigación se tratará de recopilar más elementos a fin, también de, en el momento oportuno, pedir la formulación de cargos al señor juez del Cantón Girón. Hace más o menos unos tres meses atrás tuvimos una alerta de una denuncia ciudadana donde se presumía que el papá abusaba sexualmente de sus hijas. Esto nos motivó a que con la tenienta política del sector pudiéramos activar las diferentes alertas. Esto hizo que la Junta Protectora de Hechos con sus psicólogos aborden el tema de las niñas y de darse los indicios formamos nosotros la respectiva boleta para que ellos, para que el papá proceda a abandonar el domicilio hasta que se esclarezcan los casos. Un día en las festividades, regresan las festividades, igual se me alerta que el señor está rondando la zona y nosotros procedemos junto con la Policía Nacional a dar seguimiento cuando el señor ya había procedido a irse llevando a una de las niñas. En ese momento activamos los protocolos de seguridad junto con la DINAPEN y la DINASEM para poderle dar seguimiento y junto con la Junta y la Fiscalía poder ya elevar la orden de detención para poderle buscar al presunto agresor. En esta etapa, en este tiempo de 90 días, la Fiscalía está en la obligación de recoger más elementos de convicción para que sirvan en el momento oportuno sostener la acusación que podría hacer la Fiscalía, como también se pueden recopilar elementos de descargo que pueden favorecer a la persona que está siendo procesada en esta audiencia. El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal por el cual está siendo procesado regula que este tipo de delitos son sancionados con pena privativa de libertad que van de 19 a 22 años. Y también teníamos conocimiento de que presumiblemente un hijo había sido procreado en la mayor edad. Esa información dada por la misma hija, se tendría que hacer los análisis correspondientes. Primordialmente, en este tipo de casos, se tendría que realizar un examen de ADN a fin de determinar si el hijo que tiene esta señorita es o no del señor que ha sido procesado en esta audiencia. En este momento, como le menciono, se le privó la libertad y se le dictó la prisión preventiva por la adolescente de 15 años, que es el caso que ya se aperturó investigación y el que se investigó y se reunió los indicios suficientes. Referente a la otra adolescente mayor de edad, son presunciones que van a ser dilucidadas en el transcurso de la investigación.